Alerta en C5N, se producen en este momento cacerolazos y ruidazos en varios puntos de la ciudad. Ahora, si se me permite, Alejandro, estas jornadas dejaron como varias fotos, ¿no? Por un lado tenés a la gendarmería corriendo a la gente por la ciudad, por otro lado tenés un grupo de violentos tirando piedras a un grupo de policías que fueron lanzados como carne de cañón para justificar una situación, una represión posterior y después la gente que también fue corrida de la plaza, pero que a lo mejor no tuvo tanta repercusión porque estábamos muchos de nosotros durmiendo a esa hora. Pero hay un cambio de escenario notable que se produjo en los últimos cinco días. Yo creo que hay un cambio grande, grande, y que el gobierno que logra que se vota esta ley lo hace a un costo altísimo y que ha provocado un cambio en la situación. Como usted decía recién, han sacado una ley con cerca del 70-80% de la población en contra. Eso tiene un primer costo tremendo para el gobierno y también para los que han apoyado esta ley. Yo creo que, por ejemplo, los sectores del Partido Justicialista que le dan el voto, yo creo sinceramente que van a empezar a tener problemas muy serios. La CGT se está partiendo alrededor de este hecho y tiene que ver también con el apoyo que le ha dado de una u otra forma a todo esto. Creo que se empiezan a producir cambios tremendos. Y la gente ha empezado a salir a la calle. Yo me gustaría decir algo sobre el tema, un tema que ha tenido mucho tiempo, que es el tema de la violencia. Yo creo que el jueves la gendarmería, con la represión brutal que hizo, hizo que la gente se empezara a dar cuenta que el gobierno estaba dispuesto a reprimir, a hacer cualquier cosa para que esto pase. Necesitaban un cambio de escenario, un poco ponerse en víctimas en esta última marcha. Y montaron un operativo que terminó igualmente con represión, e incluso terminó a la madrugada reprimiendo a los famosos caceroleros que no hicieron ningún acto de violencia. También los reprimieron, eso no sale. Yo les quería preguntar a ambos, se ha hecho un análisis de la votación del día de ayer precedida por marchas, movilizaciones, conflictos, incidentes, y luego seguida por cacerolazos, como lo que estamos viendo ahora, que ha dicho, esto es una victoria, pero una victoria pírrica, una victoria en donde perdió tanto el gobierno en términos de legitimidad, me estoy refiriendo estrictamente a legitimidad política, la legalidad la tiene, habrá que ver si habrá reclamos por inconstitucionalidad, que en el mediano, en el largo plazo, no se sabe hasta dónde esto se puede volver en contra, pensando sobre todo en que restan dos reformas fundamentales, una se empieza a discutir, se está discutiendo la fiscal y la otra la laboral, que para el gobierno son esenciales. ¿Cómo ven ustedes esto en el mediano, en el largo plazo, en un año que recién arranca ya, 2018? La laboral la han tenido que postergar, querían hacer un trámite express con todo, porque querían que la gente no se diera cuenta de que se estaba votando. Ese fue el plan original. Después se les empezó a trabar la jubilatoria, es un revulsivo social, pero preventivamente también postergaron la laboral, porque sumar las dos y yo no sé lo que pasaba. Yo creo que este cambio se va a manifestar en una gran presencia social. Ahora, el gobierno ha decidido reprimir, yo creo que es importante, porque yo he escuchado mucho de los análisis, y un poco se pone el centro en la violencia de la gente, y no en qué provoca esa violencia, porque acá el primer responsable es el que violenta a todos. De todas maneras no se puede justificar. No, no, pero es importante no caer en la teoría de los dos demonios, porque yo creo que detrás de un tema podemos discutir la violencia y ver los grupos un poco, ¿no es cierto?, infiltrados, algún zarpado, discutirlo. Pero lo que no se puede es un poco alrededor de la teoría de los dos demonios cambiar el eje y empezar a discutir que la violencia vino de la gente, cuando acá el que provoca todo esto es frente a un rechazo popular que se mide en encuestas, que se mide en movilización, que se mide en caceroleros que vuelven a salir, hay un gobierno insensible que dice, sigo para adelante. La foto más impactante de ayer no se pudo ver por el grupo de violentos que encabezó la marcha. La foto más impactante quedó 10 cuadras atrás, con las miles de personas que estaban marchando en contra de esta ley, que lamentablemente no está en la tapa de ningún diario. Sí, también ahí hay una lógica mediática. Hubo el doble de gente que el jueves. La marcha fue impresionante. El doble de gente. Bueno, pero la represión y un poco los incidentes están orquestados para que no se discuta de esto. Yo te digo, o sea, es importante que la población sepa de que mucho de esto está armado desde el propio poder para cambiar precisamente la gente del otro día, para que no se discuta, que hay miles movilizados y todo, sino un grupo de violentos hizo esto. A un tipo que tiene un cuete, porque la verdad es un cuete, no es un misil, no es un arma de guerra. O sea, ya los medios terminan haciéndome de eso un hecho. Yo creo que el centro es el repudio popular. En términos económicos, se los pregunto, en virtud de lo que venimos analizando, ha habido muchísimos problemas en la economía en el año y medio, dos años que gobierna Cambiemos, pero muchos problemas que quizás son abstractos. Uno puede hablar del endeudamiento, puede hablar del déficit, y la verdad es que a los que están hoy con cacerolas, difícilmente, excepto los que efectivamente se quieran poner a pensar en lo que implican esos temas, difícilmente les afecta la vida cotidiana. Uno puede identificar a la inflación y a los tarifazos como los dos ejes en donde la gran mayoría de la población se siente afectada, pero pareciera que en este punto en particular, en la cuestión jubilatoria, hay algo, algún nervio que tocó, que hay algo que se quebró, que les pregunto cuál es su opinión, si tiene que ver con que hay un amplio número de personas afectadas, estamos hablando de 17 millones, no solo de jubilados, sino también de beneficiarios de Aguache, o si tiene que ver con algo más, digo, si lo podemos vincular al bolsillo, a lo económico, o si hay algo más. Bueno, todos los movimientos sociales tienen que ver con un problema económico. Yo te digo una cosa, cuando recordemos que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el primer tarifazo, porque hubo una reacción popular también, cada vez que han intentado ir, ha habido una reacción popular. Yo creo que incluso el gran problema que tenemos los argentinos, que no tenemos una conducción ni sindical ni política que muchas veces aliente o encabece todo eso, sino que hace precisamente lo contrario. Yo por eso, y ahora, es evidente que los jubilados es un tema sensible, porque por un lado, todos sabemos que nuestro padre, yo mi madre, por ejemplo, si yo no la ayudo, cobra la mínima, trabajo toda la vida y no puede, eso pasa en casi toda la familia, pero además, uno mismo va a ser jubilado. Ahora, yo creo que por eso hay esta salida. Pero me quiero referir a una cosa, porque uno tiene poco tiempo para explicarlo. Yo creo que se podía derrotar esta ley. Para mí es un punto importante, yo creo que se podía derrotar. La CGT, el papel que está teniendo es lamentable, lamentable con esto, lamentable. La dirigencia política, yo, a ver, Macri no le dijo a nadie que iba a tomar estas medidas para ganar. Están todos los audios de cuando decían, no vamos a tocar el sistema provisional, no vamos a hacer esto, aquello. Ha engañado a su electorado. Ahora, pero acá hubo gente que dijo que iba a ir contra los ajustes. Uno es Scioli, yo me pregunto, ¿dónde está Scioli, por ejemplo? ¿Dónde estuvo en la votación? Porque Scioli fue candidato a presidente, no se sabe dónde está, desapareció de la sesión. Los gobernadores justiciales, yo creo que ese es el problema que tenemos y que después, a los que estamos enfrentando esto, se nos intente demonizar, porque hoy ha habido diarios que nos están culpando a nosotros, a la izquierda de la situación. Yo creo que es importante poner las cosas donde están. O sea, acá, esta ley se podría haber frenado si los dirigentes hubieran hecho lo que debían hacer. Nos vemos mañana a las 18.